Donde el aire es quemador, la noche magia y amor Allí todo es chacarera floreciendo en cada rincón Que el uso encanto tendrá, que el viento lo hace cantar Arcana y misteriosa sombras del lienzo montarás Notas que hacen embriagar el rumbo y la orientación Se entregan a las cadencias a la manquera del lugar En la santa y musical, el sol y luna central Las cosas de mi Santiago llevo en la sangre pa' cantar Ella te inspira a soñar, te amarla pa' enamorar Ve la col y cavidad, la suelma su poncho materna Amarillo y pasional, el sol por el salitral Se mezclan los remolinos para bailar con el supay Que es lo que la hace especial, que allí te quieres quedar Novia es en la chacarera y estrella en el peregrinar Que en la santa y musical, el sol y luna central Las cosas de mi Santiago llevo en la sangre pa' cantar ¿No? ¡No! 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 ¡K Nastán,快等 18alu ¡No!